Si yo fuera marador Si yo fuera marador Nunca me equivocaría Si yo fuera marador Venir a cualquier lugar La vida es una tómpola De noche y de día La vida es una tómpola De arriba y arriba La vida es una tómpola De noche y de día La vida es una tómpola De arriba y arriba Si yo fuera marador Viviría como el Vivo en que mi amigo Lo que venga a mi por sí Si yo fuera marador Salviando mi oficina Pa' gritarles a la piso Que no son de granada La vida es una tómpola De noche y de día La vida es una tómpola De noche y de día La vida es una tómpola Si yo fuera maravilla, viviría conmigo Porque el mundo es un amor, que se viva a ver de ti Si yo fuera maravilla, viviría conmigo Porque el mundo es un amor, que se viva a ver de ti Si yo fuera maravilla, viviría conmigo Porque el mundo es un amor, que se viva a ver de ti Si yo fuera maravilla, viviría conmigo Porque el mundo es un amor, que se viva a ver de ti Si yo fuera maravilla, viviría conmigo